Que Dios les bendiga mis amados hermanos en Cristo, este es el pastor evangelista Eduardo Gutiérrez y este es un video para retar o invitar, no se como decirlo mas correctamente Al sacerdote católico Luis Toro a un debate biológico, bíblico, público como el que hicimos hace unos meses Gracias por ver el video Gracias por ver el video